Gracias por invitarme a compartir este espacio con vosotros. Indudablemente me ocurre lo mismo que a Merche, que cuando me plantearon este tipo de presentación me sentí absolutamente desbordado. Bueno, empecé a ir tiempo para atrás en lo que había sido mi vida profesional en seguridad alimentaria. Bueno, digamos que no es fácil. Ella lo intentó poner en una página, parece que lo consiguió. Yo lo intenté poner en tres. Pero el tema es las vueltas que le da uno a la cabeza en relación con la reflexión de lo que ha sido tu pasado, de lo que es tu presente, de lo que puede ser tu futuro. Y en los enlaces que has podido tener con la cooperación española. Mi relación con la ECID se remonta al año 89. Un chavalito recién licenciado agrónomo con la Emilia Mediacer, que se acerca a la agencia española para saber qué es eso. Y tiene una entrevista con Dolores Cebral de Rojas, que por entonces era una señora que estaba encargada dentro de la parte de recursos humanos. Esta señora era tan entusiasta, tan fuerte, que a mí realmente es que me causó una impresión tremenda. Yo salí de aquella reunión con ella diciendo, bueno, a mí esto del tema del desarrollo parece que puede ser una vía de trabajo. A partir de entonces, pues, bueno, fundamentalmente, si nos remontamos a los principios de la ECID y el tema de seguridad alimentaria, podemos decir que en esta época no estaba como tal. Quizás si se hablaba de seguridad alimentaria en España, era de seguridad alimentaria, del food safety, era de la calidad y de la inocuidad de los alimentos. Estábamos todos bastante, digamos, había habido algunos problemas de intoxicación alimentaria en España, había un proceso de conformación de un sistema de alerta alimentaria, que luego se transformó y se creó, formó parte de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pero la visión era mucho hacia la seguridad alimentaria, tipo caucidad de los yogures, tipo inocuidad de los alimentos, y no tanto hacia el concepto que luego manejaríamos de una manera más general. Es un momento en que las acciones son, por parte de la ECID, están en temas de seguridad alimentaria, pero se denominan agricultura, se denominan desarrollo forestal, se denominan de muy diversas maneras. Accedí a un documento recientemente del año 93 sobre las acciones que se desarrollaban en agricultura, desarrollo rural, pesca, y, bueno, aproximadamente se estaban dedicando unos 12 millones de euros a unas 160 acciones en 32 países. Una barbaridad de dispersión y, bueno, pues ni sin ningún foco estratégico, claro. Pero es claro también, en ese momento la ECID estaba pensando en otras cosas, no estaba pensando en el detalle de las prioridades estratégicas, de las prioridades sectoriales. Estaba pensando en cómo poder funcionar institucionalmente de una manera que, pues pudiéramos hacer las acciones en el exterior que se complementaran, que no se duplicaran, que existieran unos órganos de decisión también de la ECID que, digamos, validaran los trabajos realizados a nivel de política, que hubiera entonces una separación entre la ayuda oficial al desarrollo y la ayuda al comercio. Había toda una serie de debates en relación con esto. Había un planteamiento también de desarrollo de herramientas técnicas, metodológicas al interno de la ECID y, fundamentalmente, estas eran las preocupaciones. Yo creo que un punto o hito importante fue el año 96. Todos sabemos que la Cumbre Mundial de la Alimentación aprueba en ese aumento el concepto de seguridad alimentaria. Pero, si nos vamos a la ECID, nos damos cuenta que el concepto no llega claramente, desde mi punto de vista, a la agencia hasta un poco más tarde. Digamos que en este periodo es un periodo en que también se dan prioridades hacia la cooperación empresarial y prioridades hacia el llamado retorno. Yo lo recuerdo porque, bueno, por entonces estaba trabajando, he perdido un poco el hilo de mi carrera profesional, pero yo estuve trabajando en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas y participé en varias misiones de cooperación con el Ministerio de Agricultura y con la cooperación española alrededor del año 92, 93, a Oriente Medio. Y, bueno, pues ahí conocí un poquito más de cerca la cooperación, el funcionamiento de la cooperación, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que en estos años se empezó a hablar del retorno. Yo estaba trabajando como coordinador de un programa en el IICA de cuatro años sobre el fortalecimiento de las organizaciones agroalimentarias del sector, bueno, de las organizaciones agrícolas y agroalimentarias. Y, bueno, recuerdo claramente que desde aECID, porque era un proyecto financiado por aECID, me pedían que en los informes detallara cuál era el retorno, en qué medida estamos obteniendo algo de esto que estamos dando, cuál es el retorno, explicar cuál es el retorno, cuál es el retorno para las empresas españolas, cuál es el retorno para el gobierno, etcétera, etcétera. Pero digamos que, por eso digo que dentro de la EICID tardó un tiempo en ir entendiéndose bien el concepto de la seguridad alimentaria. Digamos que para mí una persona clave en esta época, 97, 98, quizá 99, fue la presencia de Juan Ignacio de la Vega dentro de la EICID. Juan Ignacio era un exfuncionario de la FAO, había estado 30 años en la FAO y conocía muy bien la FAO y conocía muy bien lo que había ocurrido en el año 96 en la Cumbre Mundial de la Alimentación y lo que implicaba la seguridad alimentaria. Y fue yo creo que él una de las personas que promovió mucho un enlace con la FAO muy directo y que promovió el comenzar con estos programas especiales de seguridad alimentaria, que desde mi punto de vista son como una primera expresión en el apoyo de la EICID teniendo en cuenta cuál es el concepto de seguridad alimentaria aprobada en la Cumbre Mundial de 1996. Entonces empiezan tres proyectos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y un programa regional. Yo paso a coordinar el programa regional para la FAO, para Centroamérica y estoy cinco años coordinando ese programa. Digamos que en principio realmente los PESA nacieron de una idea del señor Jacques Duf, de una idea del director general de la FAO. Y bueno, pues él quiso implementar los PESA como idea suya a través de la FAO. Por supuesto, tenía limitantes. Tenía algunos limitantes muy claros. Era un programa muy productivista. No tenía en cuenta lo amplio del concepto de seguridad alimentaria. No solo era muy productivista, sino que se planteaba desde el punto de vista estratégico como un programa que empezaba trabajando a pequeña escala para luego, cuando se consiguieran éxitos a esa pequeña escala y se mostraran esos éxitos, lograr incidir en las políticas nacionales y en los planteamientos nacionales. Cosa que luego fue francamente difícil. Porque cuando uno trabaja en una escala micro, hace todo el esfuerzo para que las cosas salgan bien. Pero no se puede hacer todo ese esfuerzo a una escala mucho mayor. Desde luego nosotros en el trabajo con el PESA lo que fuimos viendo es estas limitantes. Las fuimos viviendo y de alguna manera fuimos contribuyendo desde el ejemplo del PESA regional a que la FAO tomara en cuenta algunas de las acciones que estábamos haciendo para salir de ese planteamiento productivista, ampliar nuestra visión a un planteamiento más de incidencia de políticas directamente, etc. A nivel internacional, la cuestión de la seguridad alimentaria seguía muy activa. En el año 99 se aprueba la Observación General 12 por la cual se interpreta qué es el derecho a la alimentación. Era algo que lo habían dicho en la Cumbre Mundial de Alimentación. Interpreten qué es este derecho. En el año 99 se interpreta ese derecho. En el año 2000 se firma la meta 2, objetivo 1 del milenio para reducir el hambre a la mitad, la inseguridad alimentaria. Son momentos, desde mi punto de vista, muy claves. Son momentos en que se desarrolla el primer plan director. En el primer plan director de la cooperación española no hay ninguna referencia al tema de seguridad alimentaria. Lo que sí que hay es referencia, de una manera muy sesgada, a que la lucha contra el hambre se consigue a través de aspectos relacionados con nutrición y a través de la ayuda alimentaria. La parte de la agricultura forma parte, de una manera muy separada, de lo que es un componente de desarrollo económico y poco más. Al mismo nivel que otros sectores, como la energía, como las infraestructuras, como ahí estaba la agricultura. Esto es en el año 2001. Digamos que en el año 2002, la agenda internacional sigue a un ritmo trepidante en temas de seguridad alimentaria. La Cumbre Mundial de Alimentación, cinco años después, plantea la necesidad de que el derecho a la alimentación se pueda poner en práctica. Cómo ponerlo en práctica. Digamos que se ponen sobre la mesa a nivel internacional importantes avances en el tema de seguridad alimentaria. Hay que hacer algo, hay que conseguir cambiar la situación tal como está ahora. Desde la FAO se plantea el trabajo de la doble vía. Ya del PESA pasamos al planteamiento de doble vía. Es decir, para erradicar el hambre, para trabajar contra el hambre, hay que trabajar, por un lado, por una vía que es el desarrollo agrario, el desarrollo económico, y por otro lado, por otra vía que es conseguir el acceso al alimento de los más vulnerables. Todo esto lo comento porque estos aspectos que se están dando a nivel internacional, poco a poco van permeando y van considerándose en la agencia de cooperación. La aprobación del segundo plan director, cuando muchos de estos elementos aparecen. Muchos de estos elementos aparecen. Por ejemplo, las acciones que se plantean en el plan director del 2005 están vinculadas o están alineadas con los objetivos del milenio. Se plantea que un 20% de nuestra ayuda tiene que ir dirigida hacia las necesidades más básicas. Se plantea que el concepto de soberanía alimentaria, el concepto de seguridad alimentaria, digamos que es un momento clave desde ese punto de vista conceptual. Pero para mí lo clave en la realización de este plan director es la participación de las instituciones, los actores que están en España trabajando en cooperación. La participación de las ONGs es clave para que ese plan director contenga muchos de estos elementos. Quizá como anécdota deciros que en el año 2005-2004 a mí me piden realizar una ponencia sobre seguridad alimentaria para el plan director. Realizo una ponencia sobre seguridad alimentaria para el plan director y desde AECID y desde la Secretaría de Estado parece que el contenido de la ponencia les parece interesante como luego lo reflejará el plan director, puesto que el plan director muchos de los aspectos de esas ponencias lo recoge. Pero cuál fue mi sorpresa cuando al aprobarse el plan director no aparece seguridad alimentaria, sino que aparece soberanía alimentaria y lucha contra el hambre como sector estratégico. Puesto que había un planteamiento político para que fuera el término soberanía alimentaria el que estuviera sobre la mesa. El título era soberanía alimentaria, pero el contenido del segundo plan director era seguridad alimentaria. Esto también nos puede dar una idea de la necesidad de formación, de necesidad de conocer los conceptos y las implicaciones que tienen esos conceptos. Con el tema de implicaciones de estos conceptos pasamos al momento en el que comienza a desarrollarse la estrategia de lucha contra el hambre. Ahí me encomienda la coordinación de la estrategia de lucha contra el hambre y el planteamiento desde el principio es hagamos esto de la manera más participativa. Pero es una estrategia de soberanía alimentaria. Para mí hablar de una estrategia de soberanía alimentaria para la cooperación española implicaba muchísimas aristas. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de que era una estrategia que prácticamente iba dirigida a favorecer a un sector y no a otros, que podría tener muchas complicaciones en el debate. En las entrevistas que realizo con los distintos actores recuerdo perfectamente que una de las personas que me aportó realmente mucho y con lo que estuvimos discutiendo sobre el eje central de la estrategia fue José María Medina, de Prosalus, en el planteamiento de que el derecho a alimentación debe ser el eje fundamental de la estrategia de lucha contra el hambre. Por lo tanto, nos planteamos un primer documento. Presentamos un primer documento el 11 de julio del 2007 de la estrategia y en esa reunión la academia plantea que no, que desde su punto de vista llamar a esta estrategia a soberanía alimentaria que no tiene mucho fundamento. No tiene mucho fundamento, pues plantea, porque por un lado lo que estamos haciendo es planteando una estrategia de un país sobre cooperación para el desarrollo, pero desde un punto de vista de la agenda política de unas organizaciones no gubernamentales, una serie de organizaciones. Eso, por un lado. Por lo tanto, puede tener implicaciones políticas importantes y también implicaciones de propia coherencia de política del gobierno español. Porque si defiendes una postura de soberanía alimentaria en cooperación al desarrollo, lo que no puedes hacer es estar con una comercialización de organismos genéticamente modificados al interno del país, siendo el país que más organismos genéticamente modificados tiene de toda Europa. Desde el punto de vista de coherencia de políticas no era lógico. Pero también desde el punto de vista de sostenibilidad, porque llega un momento que otros no estarán de acuerdo con el contenido de esa estrategia, porque es una estrategia muy planteada desde la soberanía alimentaria. Esta incidencia desde el punto de vista de la academia hace que la estrategia cambie en algunos de los elementos, cambie en su definición y a partir de ese momento se llama estrategia de lucha contra el hambre. Y bueno, a partir de ese momento, digamos, en el 2005 yo dejo la FAO, dejo el programa PESA, Carmelo nos comentará mucho más después sobre el programa y entonces empezamos a trabajar en la fundación de una institución, Instituto de Estudios del Hambre, fundamentalmente respondiendo a unas demandas concretas que teníamos de varias instituciones de trabajo en temas de derecho a la alimentación. ActionAid nos pide un trabajo fuerte a nivel internacional en el tema de derecho a la alimentación. Trabajamos con el Programa Mundial de Alimentos y trabajamos con el PESA en otras zonas que también era financiado por la EZID, PESA en Mauritania, PESA en Angola, sobre todo porque de alguna u otra forma la FAO nos está pidiendo a los que formábamos parte del PESA en su momento participar en incluir esa visión que habíamos trabajado ya, una visión más amplia, en PESA en PESA que tenían una visión un poco más estrecha, un poco más centrada en la parte agrícola. Enrique, te pediría que fueras terminando para… Disculpa, es que me emociono con esto. No, voy a acabar ya. Y bueno, llegamos quizá al plan director, al tercer plan director, en el cual lo que hay es una… Bueno, quería solamente decir que dentro de la estrategia es importante decir que el derecho a la alimentación constituye un objetivo específico claro dentro de esa estrategia. Es importante decir que la nutrición pasa a formar parte, par, con la seguridad alimentaria, cosa que no estaba antes. Es importante que la estrategia lo que incide mucho es en las acciones a nivel de políticas, acciones a nivel macro. A partir de ahí, posteriormente viene toda la crisis de los alimentos en el 2008, la seguridad alimentaria pasa a formar parte de la agenda política internacional. En ese momento se diseña el tercer plan director. El tercer plan director incluye claramente el tema del derecho a la alimentación y el tercer plan director incluye el tema del desarrollo rural junto a la lucha contra el hambre. Eso también es muy importante porque poco a poco vais viendo cómo se va estructurando el sector. El plan director incluye todos estos aspectos y llegamos finalmente a un momento, como sabéis, en el que hay una del 2005 al 2009, pues prácticamente se triplica la ayuda oficial al desarrollo para este sector. España se convierte en el tercer país del mundo en la ayuda oficial al desarrollo en términos absolutos después de Japón y de Estados Unidos, para que veáis las dimensiones de hasta dónde llegamos en este sector. Se cumplen todos los compromisos, los compromisos del Áquila. España, digamos, lidera a nivel político muchos aspectos de la seguridad alimentaria, tanto desde la celebración de la reunión de alto nivel de seguridad alimentaria en el 2009, del Foro Europeo de Desarrollo Rural en el 2011, su participación en el Fondo Milenio en la ventana de nutrición, su participación con el FIDA, etc. Hay una serie de acciones muy claras que son acciones de gran calado político. Son acciones, evidentemente, donde hay muchos recursos, pero también son de gran calado político para un posicionamiento en los organismos internacionales. Entonces, quiero finalizar mencionando que, bueno, al hilo de lo que hablaba José María desde su posición de subdirector de la FAO en cuanto a la importancia que había tenido España y en cuanto al… es indudable que estamos en un momento en el que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que la reducción de nuestro apoyo financiero no repercuta en la influencia política que había conseguido España en muchos espacios y en muchos organismos internacionales. Y, por otro lado, que la reducción presupuestaria en la EZID no repercuta en que las instituciones, los actores, las ONGs que han venido trabajando en seguridad alimentaria y se han fortalecido tremendamente en los últimos seis, siete años, ahora nos vayamos a olvidar de ello y digamos que todos estos esfuerzos en desarrollo de capacidades hayan quedado en nada. Entonces, yo creo que es un momento para reflexionar sobre ello y para pensar oye, quizá en España no estamos tan mal para que sigamos apoyando muchos de estos esfuerzos y con una buena comunicación de lo que hacemos, que era lo que decía Merche, con una buena comunicación de lo que hacemos, seamos capaces de cambiar esa visión, quizá, que existe de la cooperación española que para algunos en España, de la opinión pública, piensan que es tirar el dinero.